La Cabo I del Ejército Nacional, Paola Montañez, es una diseñadora que tiene una rica historia de vida, cuyo último ingrediente fue convertirse en cantante del grupo de mariachis del batallón Guardia Presidencial. Los sueños sí se hacen realidad. Esa es la mejor frase que define lo que siente ahora la Cabo I, Paola Montañez, quien pasó de la elaboración de diseños gráficos a ser integrante del mariachis Guardia Presidencial del Ejército Nacional de Colombia, gracias a una cantadita, como ella misma lo dice. Esta mujer de 37 años de edad, madre de dos pequeños, esposa, hija y profesional, nos abrió las puertas de la imprenta y publicaciones del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia, un lugar con más de 100 años de historia en el que trabaja desde hace cuatro años. Su llegada a las fuerzas militares la describe como una bonita casualidad a pesar de las circunstancias que la llevaron a esto. Yo soy viuda de un militar. Yo me viudé hace 16 años. Yo era civil, estaba estudiando mi carrera de diseño gráfico. Él murió en un accidente de aviación en ejército y quedé pues con mi bebé. Su cuñado le habló de la vida militar y luego de superar los sacrificios que representa el hacer parte de las fuerzas militares, agradece haber llegado a la institución y servirle desde lo que sabe hacer a nivel profesional. Yo soy la jefe del área de diseño, soy coordinadora de toda la parte de diseño y de impresión digital. Yo soy la que recibo los trabajos que envía el Comando General, Escuela de Guerra. Yo recibo ese trabajo, lo direcciono, tomo algunos diseños, yo los hago de acuerdo a lo que quiere el cliente. Cada trabajo realizado en la imprenta es una muestra del gran compromiso que tiene con la institución. Muchas de cuyas piezas gráficas realizadas en este lugar llegan a los soldados que están en las diferentes jurisdicciones a lo largo y ancho del país. En el fin de año cuando les envían las cartas y las imprimimos en una sola, ese mensaje que nosotros transmitimos es muy importante para ellos. Y pues eso es gratificante y por eso es que cada día nos gusta más lo que hacemos. Su vida dio un giro inesperado en la celebración del Día de la Mujer, pues gracias a ello ahora hace parte del mariachi guardia presidencial haciendo realidad su sueño de cantar. Pienso que sí se pueden hacer realidad, aunque uno crea que ya está como tarde, si se hace en realidad pues Dios tiene el momento justo. Ella es cantante desde pequeña. Sus presentaciones más importantes fueron en la escuela y de manera muy tímida empezó a cantar para sus más fieles seguidores que son sus familiares y sus amigos. Hasta la fecha no se había dado a conocer en grandes públicos, pues su timidez es casi tan grande como su talento. Pero lo que le espera a nivel musical es más de lo que ella se imagina. Tenemos ya como proyectos, proyectos de canciones, en la mesa fue el primer debut que tuve como cantante aficionada y nos hemos entendido muy bien con el mariachi. Yo siento que es un grupo muy bonito, que les puedo aprender muchísimo porque saben muchísimo, son muy entregados y la verdad eso motiva mucho. La Cabo Primero Montañés hoy solo sueña con el éxito en esta nueva etapa de su vida, ahora como mariachi militar. Es una gran pérdida, pero si es para ella hacerse profesional, lo que Dios quiera. Si me parece, pues sí, bien. Pero sí, va a ser mucha falta porque es buena compañera. Tú eres la tristeza y de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro, el tiempo que he sufrido por tu adiós. ¿Hasta ahí?